¡Suscríbete al canal! 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 ultra chulas que dentro de ellas está la taza bien protegida pero que le quiero decir o no aunque no me gusta como me gusta césar mis soluciones que hoy es día 7 Antes de abrir el regalo, chicos Os esperamos el día 31 Hora 10 y media Máximo campanada Os digo, va a haber muchísimas sorpresas Cosas únicas Literalmente vais a flipar lo que hemos preparado Para vosotros este año Va a ser espectacular Pasando de 2023 al 2024 Conventar a vuestros padres Porque es lo más importante, así Pues nos podéis ver en familia, queridísimos padres Ahí estaremos, como el año pasado Que a vosotros os encantó, pues este año el triple Se abre el telón, por favor Soy Ariancita Una y te quiero, pero no sé cómo decírtelo Por qué el tanto de mi ex prometido No me gusta Segunda parte ¿Qué vas, piba? ¿Cómo estás? Es que la Valeria, es que tengo muchas tías, ¿sabes? Es que tengo muchas nenas Entonces, tú para mí es un caramelito ¡Corte! ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Qué, la vimos a la vez! Tú por ahí, yo por aquí Me parece estupendo ¡Tres, dos, uno! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, que lo mejor es algo de cristal, algo de... ¿Qué es esto? ¡No! ¡Lo ha perdido, perdón, tío! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡Oh, stop here, Santa! ¡Que te pares aquí a través de los regalos! ¡No! ¿Santa Claus se va a parar aquí? ¡Es una maldita locura, pero sea lo que sea lo que pueda hacer! ¿Qué? ¡Que desamarezco! ¡No! ¡No veo! ¡No veo! ¡Y vea, aquí estoy! ¡Eso es ¡aquí detrás! ¡¿Dónde estás? ¡Alá, aquí! ¡Soy una maldita bestia! Bueno, pues me quedo aquí a dormir, tío Eh, pues tampoco se duerme tan mal Y mira, te puedes tomar con esto, tío, mira Así un poquito con Mickey Mouse Pues es cómodo, se ha quedado dormido ¿Por qué estás durmiendo en el suelo y con una caja? Porque me ha dicho que quería probar de dormir Pues en un cartón ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué te ha dicho la Ani? Nada ¿Qué nada? ¿Cómo que nada, nena? Tú me ha dicho que... Que en el primer video de la descripción tenéis un controlazo de cosas súper mega ultra guapas Para estas navidades tenéis que pedir absolutamente de todo De hecho, mira esta suela, qué guapa que está Y la mía más Y la mía también está súper chula Y el color azul es más chulo Así que todo esto, tenéis a la primera video de la descripción en el artículo de la descripción Tenéis absolutamente de todo Sudaderas, de un controlazo de diseños También tenéis justamente las camisetas firmadas Que están súper mega ultra guapas por mí Pedirse a vuestros padres porque son cosas súper mega ultra únicas para navidades Reyes magos y regalos de navidad están súper mega ultra chulos, chicos Así que aprovechar que si no se va a agotar Reyes magos y regalos no vais a tener si no abrocháis en este momento A ver, no os puedes decir exactamente lo que me ha dicho Ari Pero... Si no ponemos frenito a este y no decimos nada ¡Se podría ser muy farda! Vale, pues entonces, chicos ¿Qué pasa si cogemos y llegamos como borrachos a casa? ¡Oh, esta era súper chulo! ¡Hicimos que nos vamos de fiesta! En plan, le hacemos una broma, obviamente Porque nosotros no bebemos de esas cosas Pero vamos a decirle que nos vamos de fiesta, ¿no? Sí, tío, porque aquí mandamos nosotros Y si nos quedamos de fiesta, nos vamos de fiesta Sí, tío, sí, Mike Sí, yo a él Miren, miren, chicos Bueno, pues vamos a hacer una pequeña reunión con todos los niños Para contarles que nos vamos de fiesta, ¿vale? Entonces vamos a llamarles a todos ¡Venga, chicos! ¡Reunión en el cuarto! ¡Reunión en el cuarto! ¡Reunión en mi cuarto! ¡Chicos! ¡Reunión en el cuarto de Arta! ¡Reunión en el cuarto de Arta! ¿Qué hace la loca ahí con el maldito Butter? Que no ve que nadie le va a escuchar, tío Creo que se está volviendo un poco loca tu novia ¡Oye! ¡Que se estoy escuchando! ¡Están escuchando gente desde el Butter! Es rarísima la cosa ¡Qué pesado! ¿Vosotros habéis escuchado la reunión por el Butter? ¿Qué? Bueno, en el caso, da igual ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Pasar, venga! ¡Pasar, pasar, pasar! ¡Venga! ¿Estamos todos ya? No, falta Sergi ¡Falta Sergi! ¿Dónde está Sergi? ¡No sé! ¡A la cochoneta! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Eh, hombre! ¡Sergio! Bueno, ya... ¿Qué faltaba? Bueno, el caso, chicos Es que... ¡Hoy tenéis casas todos! ¡Sí! Vale, podéis hacer lo que queráis ¡Me puedo pelear con eso! ¡Sí, que me voy a decir! ¡No, no, 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 no! Podéis hacer lo que vosotros queráis, Sergio ¡Qué importante! ¡Nosotros, chicos, nos vamos de fiesta! ¡Vamos! Bueno, vámonos, chicos ¡Vámonos de fiesta! ¡Fiesta! ¡Oquitú, quitú, quitú! ¡Fiesta! ¡Oquitú, quitú, quitú! ¡De marcha! No sé vosotros, pero ya que no se dejan solos ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Avo! ¡Yo me pido esto! ¡Vendelo! ¡Y voy a por el... ¡Vendelo para que no se dejan solos! ¡Que no! ¡Ay, pero que no se dejan solos! ¡Vendelo! ¡Vendelo! ¡No, no, 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 no! ¡No, pues nos andamos los dos aquí! ¡No, aquí! ¡Fiesta! 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 ¿Dónde vamos? No sé ¿Algún club nocturno súper divertido donde nos den algunas chuches y algunos tubos de naranja, de piña y todas estas cosas ¡Seguro que hay bailarina! ¡Piña! El caso es que, chicos, obviamente no nos vamos a ir a ningún club ni a hacer absolutamente nada porque somos gente totalmente responsable y, en cambio, vamos a empezar a mandarle vídeos al teléfono de Ari de algún que otro día que, pues, que, bueno, pues habíamos terminado ahí en la discusión ¡Ah, que yo solamente he ido una vez en mi vida! Yo, una vez a la semana Bueno, yo suelo ir bastante, pero ya no ¡Hola! ¡Hola! ¡Fiestera! 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 ¡Es broma, chicos! Así que voy a empezar a enviar vídeos a Ari como si nosotros estuviésemos ahí de hecho, del año pasado imaginaros aquí está el vídeo Así que vamos a enviárselo a Ari como si estuviésemos ahora ahí y enviados, chicos ¡Ya has enviado! ¡Sí, se vayan! ¡Chicos! Me han mandado unos vídeos de harta saliendo de fiesta ¿Qué? ¡Venir, venir! ¡Corre, sentados! A ver ¡A ver! ¡Espera, espera! ¡Una, dos y tres! ¡Qué guay! ¡Hala, qué suerte! ¡Yo también quería ir! ¡Yo también! ¡También! ¿Y eso dónde es? La que decía que no quería ir Bueno, pero porque a mí me gusta estar relajada haciendo, 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 haciendo yoga Y ahora simplemente nos queda simplemente esperar esperar un, no sé una horita dos horitas como si estuviésemos en el club nocturno y después pues vendría a casa haciéndonos los ¡Ya, ya, ya! Mira que vamos a estar aquí dos horas con el frío No, pero yo tengo una idea para hacer una cosa ahora A ver ¿Y si juegas una partida de StambleGuy? ¡Woooh! ¡Sí! 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 Vamos a jugar una partida de StambleGuy! Vamos a jugar contra Guillemé A ver quién gana Pues yo ¿Quién va a ganar? ¿Pero qué vas a ganar tú? ¡Yo soy el árbitro! Pero si eres un pedazo de pringado Mira, no me voy a caer ni de esta y voy a pasar de ronda, chaval ¡Woooh! ¡Nooo! ¡Fácilamente! Yo estoy arriba del todo En Stamble no me suena a nadie ¡No! ¡Me he caído! ¡No puede ser! ¡Clasificado Guillemé! ¡Eres malísimo! ¡Es que se me ha bugado! ¡Es malísimo! ¡Venga, chicos! ¡Me toca justamente Stamlaverand! ¿Pero por qué estás llorando Guillemé? ¡Que ha pasado duro! ¡Vale! ¡Que me tenía envidia y me ha tirado! ¡Vale, sí! Pues mira, yo voy a ganar ¡Dale! ¡Vama! ¡Otra mu... ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bringa, tío! O sea, no, yo estoy muerto En fin Yo la verdad que también me gustaría salir de un poco de fiesta pero creo que no tenemos tiempo ¡De igual! Aquí nos la montamos ahí ponemos... ¡Claro con la música! ¡Es chiquita! ¡Hacemos chumba, chumba, chumba! ¿Cómo queréis montar una fiesta aquí en casa? ¡Vamos poniendo música inventaria! ¡Invitando a ir a muchas chicas! ¡A ver, sí, a ver, sí! ¡No! ¡No, no, perdón! ¡A muchas chicas! ¡A un montón de chicas! ¡No, no, no, chicas, no, chicos! ¡Chicas, chicos! ¡Chicos! ¡Oh, Dios, por Dios! ¡Venga, chicos! Esto va a ser verdad muy, pero que muy mal Pero bueno, yo voy a ir... ¡Hala, son camiones enormes! A intentar hacer lo que pueda, tío Pero no sé Yo no prometo absolutamente nada Porque la verdad es que... ¡Salta! 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 Te vas a caer, tío, yo, ¿eh? No, no, tranquilo que no me caigo Lo que toca es que están negros ¡Dale! ¡Adiós, pollo! ¡Adiós, pollo! A ver, ponte pena delante también ¡Hola, son ambulancias! ¡Ahora, qué guapo! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Ay, abuela, alto! Si es que final va a ganar, ya verás ¡Es que final va a ganar, ya verás! ¡Solpegale un puñetazo y va a ganar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vay! ¡Me he quedado uno, me he quedado uno, me he quedado uno real! ¡Ya está! ¡Me he quedado uno real, me he quedado uno real! ¡Sí! ¡He ganado, chicos! ¡Campeones, campeones! ¡Olé, ole, ole! Bueno, ehm... No os olvidéis Código ARTA en la tienda de StumbleGuys Vais a la tienda de StumbleGuys Y me apoyáis con el código ARTA Vamos a esperar una horita Y comencemos con la broma más épica del mundo Pues ya más o menos ha pasado una hora y media Casi dos horas Así que es hora de entrar a casa Haciéndonos los borrachos y todo eso Para hacer una broma ¡Tres, dos, uno! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué pasa? ¡Hala, chaval! ¡Hala, el luce! ¡Hala, el luce! ¡Hala, chaval! ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguir! ¡Seguir! ¡Que hay una cámara encima! ¡Dios mío! ¡Qué malo! ¡Qué fiesta! ¡Oh, no aguanto, eh! ¡Ostras! ¡E 1940! ¡Digo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre, qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira. Voy a sacar una cosa especial del Doraemon. ¿Sabís qué? Bueno, chicos. Natalia. Hola, chaval. ¿Sabes cuál es el animal más suave? Sí, el suave Gormi. Con una manzana y con otra manzana. ¡A un manzalón! A ver, a ver, a ver. ¿Qué os pasa? ¡Nada, nos hemos quedado a la fiesta! ¡Fiesta, fiesta! Me han dicho que yo era un crack. ¿Quién te quiere más fiesta? ¡Quita, quuita! ¡Fiesta, Lidia, fiesta! ¡Fiesta, no hay fiesta! ¡No, fiesta! ¡A dormir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sola! ¡Sola! ¡Se fue, se fue el perfume de su! ¡Hora es de dormir! Con esto y un ocho me voy a dormir mañana a las ocho. ¿Cómo hago un ocho? Es un bizcoche. ¡Good night! ¡Fiesta también, eh! ¡Oh, guapo! ¡Yo con ichi guau! ¡Están borrachísimos estos! ¡No, también! ¡Han bebido demasiado, eh! Es que mírala, mírala. ¡Mira, mira! ¡Ay, para, Max! ¡No me toques! Espera, quítate. ¡Mira, quítate! ¡Porque me estoy enfadando! ¡Quita! ¡Dame espacio, por favor! ¡Porque me estoy enfadando mucho! A ver. ¡Harta! 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 Eso no se hace. ¡No me lo pueden llegar a gracia! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta los malditos pringos! ¡Hasta! ¡Hasta! pero que haces como esta vía tío tú lo veis normal lo veis normal una broma no nos ha hecho la borracha una niña y puede hacer broma no como vosotros que de verdad yo flipo en la sindicada tú también le hiciste un día responsable de nosotros claro ella es una niña pequeña que hace broma pero que no me han venido borrachos y así encima yo lo quería ir y me ha preocupado porque esto lo que habéis hecho hoy está muy mal todo esto era una broma pero veo que nos vemos mañana y